Hablando de producción, como ustedes podrán ver en este programa, hemos hecho un esfuerzo especial de producción, agradecemos a amigos que nos han ayudado para poner sobre la mesa un tema de enorme trascendencia humana que provoca un gran dolor en uno de los países más castigados del planeta, como es Haití, que ha sido noticia recientemente por el asesinato de su presidente, pero que mucho más allá de eso nos interesaba poder entender realmente de qué se trata la problemática. Por eso ahora en un minuto voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan, ustedes los ven en pantalla, pero antes tenemos que realmente lamentar, como lo hacemos habitualmente en todos los programas, la Argentina está prácticamente al borde de las 100.000 muertes por COVID, por la pandemia, 99.640 es el total de hoy, se registraron 20.000 nuevos casos, esos 20.000 nuevos casos implican una positividad que sigue manteniéndose un poco más baja que los picos, alrededor del 18%, sigue bajando por suerte también la terapia intensiva, pero sigue siendo un momento muy difícil y donde el cuidado es la única forma en que cada uno de nosotros puede colaborar junto con el proceso de vacunación y con el proceso de atención del seguimiento de la enfermedad. Antes de presentar a los invitados, Mercedes, teníamos una invitación para hacerle a la audiencia para este jueves. Sí, mira, justamente Alejandro, esto que vos estás planteando de la crisis que está viviendo en nuestro país, esta invitación que es para el jueves 15 de julio, de 18 a 20, se va a pasar por el canal de YouTube de la Red Knapp, es un diálogo entre lo que sería la sociedad civil y las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires, y creemos, especialmente Marta Ollanarte y Carlos March, que van a ser uno de los expositores en esta jornada, está justamente planteada para generar un diálogo y promover la cooperación recíproca en todos los organismos del Estado y la sociedad civil. Así que me parece importantísimo que aquellas personas que puedan estar el jueves de 18 a 20, en el canal de YouTube de la Red Knapp, que escuchemos y nos inspiremos en esos diálogos que se van a producir. Así es, transmitida la... dale Marta. No, gracias Mercedes, gracias. Bueno, sí, los que están en este programa, hoy los tienen que aguantar a Charlie y a Marta, mañana deberán hacer pasado mañana lo mismo, pero nunca está de más. Antes de proseguir, por supuesto vamos a ratificar que los martes 13 no nos hacen la menor mella, no nos importan en absoluto y estamos convencidos de que mejoran nuestro programa, y yo tengo que hacer un agradecimiento, correrme y mostrar que la obra de arte que tengo atrás mío es del pintor Jorge Costa, destacado artista pergaminense, desde cuya casa estoy haciendo el programa. Así que paso, Damiana, o Mana, como anuncia su propio... Ya vamos a ver, pero hoy nos invaden los pergaminenses. Tal cual, tal cual. Por eso digo que Mana se sonríe, porque lo conoce muy bien a Jorge, mi cuñado, y empiezo por Damiana, la anuncia, una argentina que hace tres años está viviendo en Haití, y no está viviendo en Haití ni de turista ni solamente trabajando. Damiana tiene una trayectoria de 20 años en las causas sociales, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, trabajó en organizaciones de la sociedad civil como Caritas y la Fundación Germinare, tiene una muy dilatada e intensa experiencia en el tema social, pero al lado, adentro de los temas, no desde afuera, no desde arriba, y a punto tal que, repito, hace tres años fue a Haití para inaugurar el Colas Ocurrentes en ese país, y se quedó como directora ejecutiva de la Fundación América Solidaria. Por un lado lo tenemos a Damiana, bienvenida, y por el otro lado lo tenemos a Antonal Mortime, Antonal es un abogado y periodista haitiano, activista de los derechos humanos desde hace 15 años, director de, en inglés sería Defender Plus, en francés, él lo va a decir mucho mejor que yo, pero básicamente es una organización que defiende los derechos humanos en un país donde se los respeta bastante poco, y fue además el secretario ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos. Antonal, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos y a todas, estoy muy contento para participar en este programa hoy, una saludación muy especial para mi colega, Defender Plus, que está siguiendo este programa. Muy bien. Bueno, le empezamos, abrimos el fuego preguntando sobre la realidad, si le participes, decime Marta. Sí, sí, yo quisiera, en nombre del programa, de quienes integramos este programa, expresar toda nuestra solidaridad al pueblo haitiano, que como decía Alejandro, a veces desaparece de nuestro mapa mental, y nos enteramos de su existencia cuando los desastres lo inundan, ya sea un terremoto, ya sea un magnicidio, entonces nuestra solidaridad. Yo he estado hace ya muchos años en Haití, hace alrededor de 40 años, y puedo decir que es un país hermoso, gente cálida, y muy, muy castigada por distintos desastres naturales y humanos. Así que, bueno, desde acá nuestra solidaridad, y vamos a tratar de comprenderlos más, escuchándolos a ustedes, que les decimos a la audiencia, no están aquí en Buenos Aires, Antonal ni Damiana, Ambos están en Puerto Príncipe. Sí, así es. Damiana, abrimos el fuego. Contanos un poquito cómo se ve hoy la situación, no solo lo anecdótico, digamos, después del asesinato del presidente, sino cómo se vive en este momento en Haití, cuáles son los principales problemas, las principales angustias, y cómo ves vos la perspectiva para los tiempos que viste. Yo y Manana. Ah, a Manana, le pregunté a Manana. Sí, sí. Bien. Bueno, yo como extranjera, puedo hablar con humildad, obviamente, desde hace tres años aquí, no más, pero lo que puedo decir es que desde que yo llegué en el año 2018, justamente se estaba viviendo una crisis, digo, para poner un poquito en contexto en donde estamos, una crisis muy fuerte, con un gran estallido social en ese mismo mes, en donde yo llegué, de hecho yo tuve que postergar mi viaje porque se cerró el país, se cerró el aeropuerto y no pude llegar a principios de julio, tuve que llegar a fin de mes, porque se destapó un caso de corrupción que se llamó Petro Caribe, en donde quedaron involucrados autoridades del gobierno, en este caso de corrupción de fondos relacionados con Venezuela, incluso fondos que estaban destinados a programas sociales y que desaparecieron, literalmente. Entonces, a partir de ahí, se empezó a vivir una situación de deterioro en términos de inseguridad, en términos de inestabilidad, política, social. Por ejemplo, en fines del año 2019 tuvimos lo que se llamó PILOC, estuvo el país absolutamente bloqueado, yo personalmente durante un mes estuve deambulando por América Latina, América Central y el Caribe sin poder volver a entrar. Es decir, tuvimos focos de momentos de mayor conflicto y algunos momentos de un poquito más de tranquilidad. Pero están las aguas bastante agitadas en términos generales y en el último tiempo, en los últimos dos o tres meses, fue muy evidente la intensificación de esta situación. En términos de inseguridad, se empezaron a dar un escalamiento de secuestros y de ataques en la vía pública sin ir más lejos. Hace dos semanas hubo un grupo de personas que pasaron con unas ametralladoras y mataron a 15 personas en un lugar céntrico, un lugar por donde yo paso volviendo de la oficina de trabajo prácticamente todos los días y en realidad El Blanco era un periodista y una activista también de la oposición, pero en definitiva uno nunca sabe en qué momento ni en qué lugar puede pasar estas cosas y bueno, como digo, los casos de secuestro se aumentaron y también los enfrentamientos entre los gangsters, las bandas delincuentes, armadas, que se vienen multiplicando, se vienen incrementando y también expandiéndose territorialmente, principalmente dentro de lo que es la capital y sus alrededores y con cada vez métodos y armamentos más sofisticados en la manera en la cual operan, esto impide la circulación, la gente cada vez que tiene que salir de su casa tiene que escuchar primero las noticias para saber si se puede circular o no en distintas zonas, bueno, esto también llevó a que hay familias enteras forzadas a abandonar sus hogares, o sea que están desplazados en medio de su propio lugar incluso en época de lluvias y de huracanes, o sea que también todavía se agrava más la situación, hay una ausencia de protección civil porque también la fuerza policial que de alguna manera tiene que cumplir ese rol se ve excedida y superada por la fuerza de fuego y en su calibre de armamento por parte de las bandas que reciben de manera ilegal y por medio de tráfico ilegal estos armamentos. Es decir que más allá de toda esta situación y esta coyuntura uno sigue viendo es bastante desolador lo que se ve como escenario social, ¿no? es como permanente estado de asombro de shock de ver situaciones absolutamente inhumanas. Ayer sin ir más lejos veía un señor caminando desnudo hace una o dos semanas una señora lavando la ropa en el agua que baja de la lluvia por el costado de la calle es decir situaciones que no se te borran de la mente y que uno no sabe realmente cómo por dónde empezar para resolver y para cómo actuar ¿no? Escuchen una sesión de escucha el viernes pasado con un grupo de haitianos y haitianas tuvimos que realmente hacer una sesión de escucha para poder elaborar un poco toda la situación traumática que se vive sobre todo después del asesinato del presidente la verdad que escuchar los testimonios de las personas que viven en el país y que no tienen mucha opción de alternativa de salida gente trabajadora que no puede tener electricidad de manera estable en su casa que no puede tener combustible para transportarse porque se cortan los suministros que no pueden tener tienen que comprar el agua potable que no pueden pensar más lejos que el día a día o a máximo una semana y no pueden proyectar el futuro de sus propios hijos que le están enseñando a sus hijos a esconderse cuando escuchan tiros es decir que la situación de violencia realmente es muy alarmante y les agradezco este espacio porque yo vengo teniendo un poco de impotencia en términos del abandono también por parte de la comunidad internacional porque uno de los haitianos incluso decía yo estaba esperando que América América Latina que América que los demás países nos defiendan nos ayuden y veo que nadie reacciona entonces creo que la prensa en este sentido los medios de comunicación tienen un rol importante a la hora de dar a conocer estas realidades bueno quizá Antonal podría comentarnos qué es lo que piensa de esto mismo que vos estás diciendo Maná sí señor entonces yo digo que la situación que está defiendo la señora está muy correcta muy realista solamente yo digo más que después más que tres años hay una amplificación de la crisis política con varias manifestaciones contra el presidente el señor Jovenel Moïse que están a pensar con el movimiento que se llama Paylock es una concept en Grés el país bloqueo el bloqueo del país y también yo digo más que Haití es un país que está muy debil muy debil durante estas diez últimos años pero durante el mandato del presidente Jovenel Moïse la situación estaba muy grave con la crisis política y antes tenía el problema de agua antes tenía el problema de la ubicación la migración estaba la única opción para jóvenes pero ahora es más grave más y muy agravada con el no funcionamiento de las instituciones el parimiento que no está funcionando desde enero 2020 no hay funcionamiento del parimiento el poder judiciario que está no funcionando desde 3 julio de este año y no hay elecciones más que dos años los síndicos no están no están no hay elección para hay nuevos síndicos los municipios no están dirigiendo por la gente que no están saliendo de las elecciones y los asesinatos los crímenes están observando cada día en los barrios populares en puerto píncipe y también los grandes ciudades del país como por ahí de jack mail los calles y a veces mismos que los los son a vivir la gente muy rico hay algunas crímenes ahí me perdí un poquito por ahí vos entendiste lo que lo que quiso decir antonal yo digo yo digo en algunas algunas zonas del país están las zonas donde vivo los ricos hay también los crímenes como Petionville donde vivo el presidente porque el año pasado el presidente del colegio de los abogados de Puerto Pense porque fue asesino asesinado asesinado en el pelégué en la zona Petionville donde vive el presidente y también hay muchas violencias violencias con los grupos amados que no tienen ninguna legalidad que saliendo en la calle cuando cuando ellos quieren sin ninguna inquietud la policía de Haití no dicen dice a veces están buscando alguien y alguien este alguien está saliendo en la calle para manifestar contra o por el presidente de la república o la gente que está en el poder executivo es una situación muy complicada ahora yo creo que con el asesinato del presidente el señor Jovenel Moïse la situación es ampliada hay una gran preocupación para la seguridad de la gente la seguridad humana los protección de derechos humanos falta más agua para vivir falta más electricidad la luz falta los problemas de las salud está agravado muy agravado eso perdón Antonal iba a preguntarles a los dos eso cómo incide la pandemia en un contexto tan difícil tan dramático hay vacunas en Haití hay algún tipo de atención médica emana contanos un poquito de eso no de hecho los casos empezaron a aumentar ahora con lo que se llamó la tercera cepa en Haití de una manera más considerable porque hasta más o menos marzo abril por distintas razones que se podían dar como causas para explicarlo en Haití no había llegado tan fuerte el virus ahora a partir de mayo empezaron a aumentar los casos de manera exponencial y enseguida ya entre mayo y junio los hospitales empezaron a anunciar que estaban excedidos en su capacidad de responder y eso se agravó con la crisis de combustible porque la electricidad depende del combustible aquí entonces digamos eso fue doblemente más serio ¿no? por otro lado no han llegado las vacunas contestando a tu pregunta no no la población no está vacunada han llegado algunas poquitas vacunas para lo que es algún personal de organización organismos de cooperación internacional Naciones Unidas o embajadas pero no para la población en general igual el motivo por el cual no han llegado también es un poco discutible porque en Haití también se dan algunas trabas en términos de burocracia de decisiones políticas y demás ¿no es cierto? Buenas preguntas cuando hablas de electricidad y de problemas de electricidad ¿cuántas horas por día hay cortes? ¿cómo es la vida diaria? a eso me refiero yo los veo a los dos conectados por ejemplo ahora entonces digo ¿puede cortarse de pronto? ¿se sabe cuándo son los cortes? ¿cómo es? dependiendo del lugar donde vive para la gente que vive en el centro de Puerto Fuentes hay un poquito un poquito de electricidad a veces quizás tres cuatro horas cada día en algunas zonas más que seis siete pero hay algunos lugares la gente pasa cuatro cinco días sin electricidad hay nadie ¿con qué temperatura Antonal? ¿con qué temperatura se debe hacer calor allí ¿verdad? ¿tú dices? hermana contéstamelo vos ¿cuál es la temperatura habitual? sí no te sé decir exactamente pero son obviamente estamos en el medio del Caribe por lo tanto no te sé decir exactamente los grados pero siempre hace muchísimo calor y ahora estamos viviendo en la época de más calor del año por ejemplo en la casa donde yo vivo la electricidad digamos del servicio público te estoy hablando es muy inestable pero por ejemplo hay un generador hay un generador que obviamente depende de combustible y que cuando hay horarios en los cuales se prende pero a veces hay horarios en los cuales no tengo electricidad lo que pasa es que cuando entra la electricidad a veces como tengo un inversor carga las baterías es decir hay que estar con todos esos sistemas que yo lo aprendí aquí en Haití no conocía todas estas cosas obviamente en la Argentina si uno está en algunos sectores rurales a veces puede tener que depender de estas cosas pero en general no es así uno tiene acceso pleno a servicios públicos en Haití EDH se llama la distribuidora de la electricidad solamente funciona en Puerto Príncipe que es la capital unas horas al día y hay días que no funcionan ¿Marta? no, bueno yo estaba mirando la hora y creo que ya vamos a una pausa dejaría mi pregunta para cuando retomemos ¿sí? ¿querés hacerla y dejarla picando? bueno, sí porque en realidad es una pregunta para ambos yo quisiera preguntarles ¿quién era el presidente Moïse? ¿quién era? ¿cómo fue su historia? eso por un lado y la otra pregunta es ¿quién gobierna en este momento? porque tengo entendido que hay un nuevo presidente que es Claude Joseph que Naciones Unidas lo designa lo reconoce como tal hay también un primer ministro designado pero que no llegó a asumir hay un presidente provisional Joseph Lambert que teóricamente debería ejercer su mandato hasta febrero del año 22 no existe en este momento tal como escuchamos de Antonal ni el parlamento ni la justicia ni el ejecutivo la pregunta es ¿quién gobierna en este momento Haití? a ver Antonal empezamos ¿con quién era el presidente Moïse? ¿tú dices? ¿quién quién era el presidente Moïse? ahora ahora no hay presidente no hay presidente no hay hay ahorita voy a explicar directamente pero antes yo quiero decir que la constitución de Haití del año mil nueve la constitución de Haití en una tique de ciento cuarenta y nueve hay una disposición jurídica que dice si hay una situación en la quinta año del mandato del presidente de la ética que están su amorte demisionando el primer ministro debe asumar su función sobre la presidencia del consejo de los ministros ¿entiendes? sí es decir dígicamente no hay presidente ahora hay el primer ministro el jefe del gobierno que están que están estimando la función del presidente pero no es el presidente bueno no hay no hay presidente pero tampoco hay parlamento tampoco hay poder judicial lamentable damiana ¿cómo estás esto? claro ¿mána quién gobierna? dijo Marta es un poco la pregunta en este momento se está dando una disputa por el poder es decir como decía Antonal lo que prevé la constitución está bajo cuestión porque el primer ministro había un primer ministro que acababa de ser nombrado por el presidente hacía días pero no había llegado a ejercer en funciones y no había llegado a conformar su equipo tampoco por lo tanto su legitimidad pasa a ser cuestionada luego de el asesinato del presidente y desde esto esto es un poco a mi entender controvertido porque las Naciones Unidas señala asigna de alguna manera se podría decir con una cierta arbitrariedad tal vez a el primer ministro que estaba en funciones antes cuando en realidad esto se diría dirimir de manera soberana por parte de la comunidad haitiana en términos domésticos entiendo yo entonces ahora hay como es un país que se sabe bastante intervenido en su soberanía en sus decisiones y esa es una de las cosas que a mí entender también perjudica a la población a la posibilidad de autodeterminación porque una cosa es sugerir aconsejar acompañar lo cual estaría muy bien pero ya cuando aparece el comportamiento un poco más de imposición bueno eso está molestando mucho a los haitianos eso es lo que estoy escuchando en los medios de comunicación también por parte de partidos de la oposición por parte de líderes de partidos de la oposición esta mañana sin ir más lejos en donde también incluso calificaban el acto de la semana pasada como golpe de estado también por el comportamiento que tuvieron los dirigentes sobre digamos la muerte del presidente o sea parecería como que automáticamente empezaron a debatir por el poder no dieron la posibilidad a la población haitiana de elaborar de hacer un duelo de hacer un acto de honrar es realmente violento el comportamiento por parte de las autoridades que están teniendo sobre el tratamiento de la muerte del presidente no sé Antonal si estás de acuerdo si se entiende si se entiende estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted debo informar la audiencia que la semana pasada fue muerte el presidente del poder judicial con la COVID la COVID-19 hay una la felicidad del consejo del poder judicial desde los 3 julio de este año solamente hay 10 paramiento senadores que nacen nadie desde más que 10 años hay solamente una gobierno que no estaba ratificando por el paramiento entonces entonces la constitución dicen por el gobierno considera legal el debe ratificando ante ante el paramiento entonces no hay paramiento y consideramos que hay un gobierno ad interim yo no sé cómo dice en español ad interim o provisorio interino interino sí este gobierno no no tiene ninguna legitimidad legitimidad yo no sé si esta es la palabra correcta correcta sí legitimidad correcta no hay legitimidad popular la única solución yo pienso a mí yo pienso es un acompañamiento de las naciones unidas y de la OAS organización de los etarios americanos para organizar las elecciones pero yo creo que el problema muy muy grande ahora es un problema de la inseguridad es un problema de la violencia en la sociedad en la sociedad civil y algunas partes políticas estamos buscando una una solución de consensos consensuera consensos para 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 atraer para encontrar algunas vueltas de salir para evitar más violencia para evitar más más risa porque como dijo antes el etario de Haití es muy débil muy débil casi casi no exista no exista los poderes lamentablemente lamentablemente el presidente interino no tiene legitimidad el presidente de la corte suprema murió hace muy poco por covid el parlamento tiene 10 o 11 representantes disuelto está disuelto está disuelto el futuro que ustedes imaginan es una salida a través de elecciones que tendrían que ser acompañadas organizadas por organismos internacionales no organizadas por organismos internacionales sino tener una especie de veeduría sobre las elecciones que se organizan quienes van a organizar esas elecciones y cuál es el rol en este momento que están haciendo los militares tienen algún tipo de injerencia creo que creo que la fuerza militar tiene 500 miembros aproximadamente ya está también no 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 hay fuerzas armadas y esto fue también una recomendación por parte de eeuu hace aproximadamente dos décadas no sé si estoy diciendo bien la historia pero se disolvieron las fuerzas armadas luego de no sé si fue la época de Aristide sí el año sí sí el año noventa dos mil cuatas dos mil cuatas dos mil cuatas dos mil salida exactamente y luego si me preguntás a mí primero que hay que hacer es escuchar a los haitianos hay haitianos absolutamente formados calificados idóneos rectos y que son capaces de sacar adelante al país hay una comunidad haitiana expatriada lo que aquí llaman la diáspora que no han tenido más remedio que irse pero que tienen su corazón y su y su alma en este país y hay realmente yo estuve viendo análisis políticos y análisis de la situación de lo que está pasando por parte de haitianos que son brillantes y que perfectamente podrían encontrar salidas y formas de organizarse que sean ayudados por la comunidad internacional lo lo celebro pero repito no intervenidos no no está claro está claro Carly hay quería preguntarles si si hay posibilidades más allá del proceso electoral de poder encarrilar a la realidad de Haití que ya hace años que viene sufriendo pobreza y falta de institucionalidad hay posibilidades un poco bueno lo señalabas vos mana con escuchar al pueblo haitiano y rescatar a aquellas personas que podrían encarrilar pero ¿en qué proceso hay que montar a estas personas para poder lograr justamente que se recuperen las instituciones y que Haití pueda tener una democracia consolidada bueno dale dale yo no sé si ustedes saben sabe la historia de Haití Haití es una república que tiene una historia muy particularmente muy particular con pueblo negra en el Caribe que está haciendo una resistencia contra la Francia y también contra los Estados Unidos y hay una una resistencia muy cultural los Haitianos están muy cuidantes con los extranjeros pero en esta situación yo personalmente personalmente yo no pienso que nosotros podemos salir solo sin acompañamiento de la comunidad internacional sin embargo yo pienso que ahora no hay ninguna manera para elegir ningún dirigente ningún presidente ningún deputado senatorio y son son pasados por las elecciones las elecciones donde el pueblo tenía la posibilidad tiene tendré la posibilidad para exprimar su voz para esa voluntad voluntad para seleccionar quién va a dirigir este país muy pobres donde falta la institucionalidad del estado donde no hay servicio público por los pobres por la grande población entonces qué va a organizar la selección yo creo es deber los haichados pero neces necesitamos un acompañamiento un acompañamiento muy solidario no solamente de los estados en América Latina el Caribe en América del Norte Europa África necesitamos la solidaridad de los pueblos de las sociedades iberes en los 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 otros países para exigir una cooperación con Haití una cooperación muy correcta y para organizar en una fiesta muy razonablemente las elecciones pero con un acompañamiento muy técnico de las naciones indes o algunos países de la región que quieren entrar en el proceso de acompañamiento en el respecto de la soberanía popular de los haitianos mana te quería preguntar porque no quiero que pase el se nos vaya el programa sin que nos cuentes un poquito qué es América Solidaria la organización que estás dirigiendo en Haití y qué tarea realiza qué tarea quiere realizar y qué tarea puede realizar en este marco tan doloroso y tan terrible que se vive bien bueno América Solidaria es una fundación que tiene 20 años de existencia en el continente nace en Chile y uno de los primeros países a donde llega es Haití actualmente tiene presencia en 8 países de la región y trabajamos para digamos estar acompañando a las comunidades que están ubicadas en los territorios más urgentes digamos más vulnerables por medio de socios territoriales que están de manera permanente en estos territorios y nosotros les damos un refuerzo de sus capacidades tanto por medio de búsqueda de financiamiento conjunta como nosotros por ejemplo tenemos una red de voluntariado internacional que son voluntarios profesionales que vienen a instalarse en estos territorios a lo largo de un año entero y dejan obviamente un refuerzo de capacidades mediante sus formaciones profesionales y el ejercicio de sus profesiones principalmente en Haití trabajamos en educación en salud y en desarrollo económico local ahora estamos desarrollando una línea de también de educación en solidaridad global para la juventud que es una línea muy fuerte dentro de América Solidaria pero que en Haití todavía no estaba con mucha fuerza así que bueno América Solidaria hace dos años en Haití sufrió un atentado en una comunidad en donde estaba incluso presente embajador de Chile y algunas otras autoridades fueron secuestradas 10 personas y asesinaron al conductor del auto donde iba la directora ejecutiva en aquel momento en marzo del año 2019 a partir de ahí se dio un repliegue de la fundación que recién ahora estábamos con la intención de volver a resurgir y a reactivar algunos de los proyectos que estaban un poco parados aunque hay ocho en este momento activos tanto en Puerto Príncipe como en algunas otras zonas del país en el sur con centros de salud de atención a discapacidad la verdad es que los proyectos son muy esperanzadores el trabajo de los voluntarios profesionales y su dedicación y su pasión la entrega que dejan durante ese año que están en estos territorios es maravillosa y entonces bueno perdoname perdoname que te interrumpo porque realmente yo creo que la audiencia se está haciendo la pregunta que te voy a hacer ahora vos tenés 20 años trabajando en esto y se entiende el compromiso enorme que tenés etcétera etcétera pero ¿no te planteás cada día qué estoy haciendo acá? perdón por lo violento de la pregunta porque es muy impresionante escucharte lo que pasa es que justamente estoy acá porque hay que estar acá hay que estar acá tenemos que estar acá qué barba qué barba una una pregunta mana relacionada con esto que los dos plantearon de la violencia de la falta de equipamiento de las fuerzas de seguridad de la ayuda internacional que quizá no está focalizada en aquello que el pueblo haitiano necesita en fin todo el panorama que ustedes nos están planteando la pregunta en todo caso es en el caso de Antonal él está trabajando por los derechos humanos y por la institucionalidad y desde lo que vos haces desde la fundación ¿en qué pensás que estás aportando a por ejemplo en la educación estos programas que vos planteás ¿en qué medida crees que pueden llegar a tener un impacto y una sostenibilidad? Bueno la sostenibilidad es uno de los pilares y siempre hacemos pasar nuestros proyectos por algunos filtros ¿no? que aseguren justamente su durabilidad su 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 capacidad de continuar en el tiempo tratando de ir recuperando lo que son las buenas prácticas ¿no? y la sistematización de estas buenas prácticas para que justamente el trabajo no se pierda sino que sea continuado por los que siguen y que haya una memoria y una ruta un sendero con un sentido ¿no? que se mantiene en eso también ayudamos a veces las congregaciones religiosas o las organizaciones que son de base muchas veces no tienen estos criterios entonces uno de los refuerzos de la capacidad que nosotros traemos como América Solidaria es poner esta mirada y analizar un poco los proyectos a la luz de estos criterios y pudiendo decir bueno a ver haciendo un diagnóstico de las cosas y una proyección con ciertos estándares yo creo que por muy pequeño que pueda ser el aporte que uno hace si uno puede ser canal de justicia de paz de bienestar en realidad estamos hablando de gente ¿no? de personas que se benefician sea una sean cien sean mil digo no se trata de cifras de estadísticas sino y siempre que las cosas se puedan escalar y crear modelos para políticas públicas bueno mejor antes de darle a Marta y quería me imagino Marta le vas a preguntar a Antonal si no le iba a preguntar yo también sobre la organización en la que él trabaja pero yo destaco que la organización que dirige Manaya se la puede ver en americasolidaria.org barra haití y recomiendo verla porque si le si escuchan el video de presentación por ejemplo de la directora de una escuela que si yo no escuché mal tiene alrededor de seiscientos y tantos chicos por un lado y trescientos y tantos por el otro ¿no? más de mil sí gloria colombiana eso eso ya da una respuesta interesante a la pregunta de Mercedes es muy conmovedor lo que cuenta la directora de la escuela dale Marta sí yo en realidad sigo pensando en el futuro porque evidentemente ustedes nos han puesto en evidencia que están en una situación anárquica muy difícil pero Antonal con esa visión esperanzada que nosotros siempre acompañamos desde nuestro programa habla de la importancia de una comunidad haitiana que está fuera del país que tiene que tiene voluntad de colaborar que tiene conocimientos yo pregunto dentro de ese conjunto ustedes incluirían o podría llegar a jugar algún protagonismo el ex presidente Aristide que estuvo dos veces en el gobierno y las dos veces fue depuesto y terminó en el exilio ¿quiénes son las personas que pueden conformar un grupo además por supuesto del conjunto del pueblo haitiano ¿quiénes pueden conformar ese grupo para la reorganización del país? Antonal Sí señor gracias para la pregunta esta es un poco muy pertinente en Haití ahora el partido del presidente Aristide que se llama Pamela Galás es yo creo uno de los grandes partidos políticos que está un poco fuerte en los varios populares en todo el país pero yo creo que hay algunas preocupaciones que es muy algunos elementos que es más preocupante de nosotros entonces yo personalmente yo digo que el problema central del pueblo haitiano es un problema de justicia social antes de hablar de las los derechos civiles los derechos políticos debemos hablando debemos hablar de la existencia del problema de la justicia social la gente que no puedo comer nada durante un día de 24 horas y hay otra protagonista además que Pamela va a hacer partido del presidente Einstein pero yo pienso hay una gran diferente contra la gente que tienen los riquezos y la gente que no tienen nada para vivir yo cuando hablo de la solidaridad con el pueblo vaytano y solidaridad de los otros pueblos yo hablo de la lucha contra la pobreza contra la miseria la gente que tiene hambre no puedo reflexionar sobre su derecho política su derecho para participar para mí debemos encontrar algunos acompañamientos apoyos para construir algunas políticas públicas en la educación en la salud en la las actividades culturales después para para hacer que este pueblo vive en la dignidad ahora la mayoría de los haitianos no viven en la dignidad yo pienso es una es una opinión muy personal pero la opinión también de mi organización se llama la defensa frizz damiana querías decir algo al respecto si damiana te pido hay 30 segundos para cerrar tenemos que después ir a la pauta simplemente que hay como una fiebre de agilizar el tema elecciones y yo en mi opinión no sería tan precipitada daría un tiempo a que se organicen los distintos sectores se genere un diálogo intersectorial y que realmente se le dé a la sociedad de Haití la posibilidad de repensarse de refundarse de reorganizarse con acompañamiento pero siendo ellos los protagonistas lo que planteaba Antonal tenía que ver con también resolver primero el tema de la pobreza y de que la gente pueda comer porque si no el ejercicio de los derechos políticos si no hay derechos sociales básicos es muy difícil ¿no? si si los dos puntos quizás los dos puntos caminando puntos con los dos y la sociedad internacional ha fracasado y tiene que también aprender de sus propios errores en la intervención que ha tenido en Haití sobre todo en el tiempo totalmente totalmente hemos tenido realmente un panorama de mucho compromiso dos personas que están trabajando por el bien común por el bien de la gente que han coincidido prácticamente todo cada uno de su mirada Damián Aranuce Antonal Mortimé realmente son actos heroicos los de ustedes yo no dudo en calificarlos de esa manera creo que la comunidad internacional tiene la obligación de ayudar y los medios de comunicación la de difundir esto lo más que puedan y eso es lo que tratamos de hacer hoy les mandamos un abrazo muy muy grande les agradecemos mucho su participación en el programa gracias muchísimas gracias gracias a usted gracias a usted gracias por tu solidaridad hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video